Hola, muy buenas. Soy Guillermo Blanco Bailar, psicólogo clínico y psicólogo encargado de desarrollar este plan de apoyo a la persona cuidadora en tiempos del COVID-19, organizado por el Ayuntamiento de Pueblo de Alarcón, Madrid. Hoy es el último vídeo de la serie con el que hemos querido un poco seguir mostrando esta mínima atención, este mínimo apoyo, hacer los vídeos, usar un mail que haya podido aprender por las necesidades que hayáis tenido. Y precisamente hoy quería hacer un poco una parte de resumen de estos cinco vídeos muy rápida para poder rematar con algún tipo de ejercicio que os pueda dar cierta continuidad. Pues justo en esta sesión, bueno, pues es un poco lo que me he planteado es desarrollar el apoyo y la comprensión, sobre todo, de uno mismo, ¿no? Entendernos realmente dónde estamos, de cuál es nuestra situación, de cómo nos encontramos y por eso empezar a desarrollar esas habilidades de autocuidado, ¿no? Autocuidado y sobre todo comprendiéndonos, ¿no? Lo importante yo creo en este punto es que intentar evitar en toda medida lo que sería el juicio más crítico con nosotros. Y después, por último, bueno, pues el marcar como unas directrices básicas para poder desarrollar un plan de acción que sea coherente, ¿no? A todo lo que venimos trabajando en estas sesiones. Entonces, si os acordáis, bueno, pues en el vídeo anterior justo habíamos empezado a ver también todo el tema de los asos perceptivos, ¿no? Que, claro, uno de nosotros teníamos, ¿no? Como nuestra cabeza a veces distorsiona esa realidad y jugábamos un poco como trabajo para entrenar durante esta semana, pues a la hora de darnos cuenta de que esos los perceptivos eran un poco los que aparecían en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, intentamos diferenciar entre lo que era el pensamiento, lo que era la realidad y teníamos una especie como de termómetro que nos sirviese un poco para, bueno, pues para poder concretar realmente en qué medida, pues un pensamiento refleja la realidad. Después, pues había esa segunda pregunta, ¿no? Para seguir cuestionándonos, que era cuál es la evidencia, ¿no? De esta creencia o de ese pensamiento que está pasando en este momento por mi cabeza, ¿no? ¿Cuál es la evidencia real? Una tercera pregunta era ver la posibilidad de si había alguna explicación alternativa que pudiese realmente justificar, ¿no? También, bueno, pues ese pensamiento. Y, por último, bueno, pues os lanzaba una pregunta, ¿no? De intentar discernir, distinguir si había algún elemento de realidad en esa creencia o en ese pensamiento. Como veis, eran cuatro preguntas muy sencillitas, pero que lo que querían, sobre todo, era empezar a cuestionar mi realidad para no creerme absolutamente todo lo que pasa en ese momento por mi cabeza, ¿no? Porque es como que hay demasiada intensidad. Y el otro ejercicio que desarrollábamos era un poco ese diario de gratitud, ¿no? Donde realmente se trataba de ir registrando, bueno, pues todos los días como cinco pequeñas cosas que realmente nos hiciesen sentirnos llenos de gratitud. Y entonces era, sobre todo, para focalizar un poco la atención hacia cosas bonitas que nos van ocurriendo cada día. Aunque fuesen muy pequeñas, acordaros, ¿vale? Pero cosas que realmente nos ayudasen a poner el foco de atención en lo positivo. Una vez que lo hubiésemos detectado, debería, sobre todo, que pudiésemos saborear ese hecho que nos ha ocurrido, ¿no? Podríamos deleitarnos y, de esa manera, conectarlo con lo que realmente es importante para nosotros en nuestra vida, con nuestros valores. Siguiendo un poco estas telas, justo el camino que estamos planteando, es precisamente en este punto, es cómo seguir adelante, ¿no? Y para eso hay como diferentes bloques que van todos, eso, conectados con lo que hemos ido viendo a lo largo de estos vídeos, ¿no? Entonces, por un lado, sería, bueno, pues empezar a prestar atención a todo aquello que siento, ¿no? Ya hablábamos tanto de pensamientos, como de emociones, como de recuerdos. Bueno, partimos desde la idea de aceptarnos a nosotros mismos y a todo aquello que sentimos. Buscar un tiempo, ¿no?, para nosotros mismos y procurar estar bien tal y como nos sentimos ahora. Eso, sobre todo, prestando atención a lo que realmente cada uno de nosotros siente, ¿no? Por otro lado, hay otro bloque que también empuja, ¿no?, a diseccionar el camino para continuar, que es eso, es hacer algo enriquecedor, algo que nos guste. Sobre todo, evidentemente, lo más clásico es hacer algo de ejercicio, de movernos, sobre todo porque eso tiene un efecto en nuestro estado de ánimo, ¿no? Pero también el hecho de poder pasear con un amigo, con una amiga y también la posibilidad de hacer, de realizar algo nuevo, algo original, algo diferente, algo que siempre hayamos querido y que hasta ahora no hemos podido desarrollar. Y el último bloque también, que tenemos ahí un poco para continuar, es precisamente el hecho de poder desavillar esa sensación de compartir con los demás, ¿no?, de poder actuar. Cuando hablamos de compartir de una manera extensa, estamos hablando de compartir mis emociones, mis sentimientos, de poder mostrarme a los demás tal y como me encuentro, incluso aunque haya una parte más oscura, más negativa, más cargante, pero de esa manera darme permiso realmente a que los demás me puedan ayudar, ¿no?, y no negar esa ayuda que en nuestra situación, cuando estamos como cuidadores, muchas veces nos bloquea. También, bueno, pues el poder desarrollar algunas habilidades de sentilidad, de poder tener la calidad, de posicionarnos, de decir que sí o decir que no según realmente nuestras necesidades, ¿no?, y no según la presión social. Y no olvidar nunca realmente eso de perseguir lo que realmente queremos. Todo esto es muy importante, sobre todo eso, porque en el desarrollo de nuestras habilidades de cuidado hacia seres queridos, es importantísimo que nosotros desarrollemos la capacidad de cuidarnos a nosotros, sobre todo por una premisa muy básica. Es que si nosotros no estamos bien, todas esas labores, todas esas intenciones, todas esas acciones que tienen muy buen sentido, se van desvirtuando, van perdiendo fuerza, van perdiendo sentido, van perdiendo motivación. Entonces, para continuar siendo eficaces y, sobre todo, para poder seguir manteniendo un equilibrio interior, es importante el desarrollar estas áreas de cuidado. Entonces, precisamente, tenemos ahí, os propongo algunos ejemplos. Son ejemplos, simplemente, pero para que realmente podáis entenderlo. Y es a nivel físico, el hecho de poder cuidarme, se trataría, por ejemplo, de hacer algún tipo de ejercicio, ¿no? Sobre todo porque me va a prevenir de algunas lesiones musculoesqueléticas, ya que normalmente en las funciones de cuidado estamos cargando muchas veces la espalda, estamos haciendo un solo esfuerzo. Entonces, es una manera de prevenir. Pero es que, además, nos va a ayudar a encontrarnos mejor, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Otra de las pautas que marcamos a nivel físico es que nos recordemos, ¿no? Nos recordemos de vez en cuando de hacer una respiración honda, de vez en cuando. Esto siempre nos va a agradecer mucho nuestro sistema nervioso. Y nos va a ayudar, precisamente, a encontrar ese punto de relajación que nos ayude incluso a conciliar el sueño, a no estar tan absortos por unas preocupaciones, ni tan dominados por las emociones. Otro punto fundamental dentro de lo que es el cuidado físico sería la alimentación. Y la alimentación es un elemento fundamental. Fijaros lo que os pongo ahí, ¿no? La serotonina, que es un neurotransmisor que normalmente provoca, está muy asociado a ese sentimiento de felicidad y que provoca que nos sintamos bien, ¿no? Pues ese neurotransmisor se segrega en el intestino, con lo cual es muy importante que la alimentación le vaya ayudando. Eso a nivel físico. A nivel social, también os doy una serie de pautas, son sugerencias, como siempre, y cada uno tendrá que adaptarlas, pero por lo menos como ideas claves a tener muy en cuenta para poder desarrollarlas. Y por un lado, tenemos que seguir cultivando nuestro círculo social. Y esto lo tenemos que tener muy presente porque, precisamente, con el tema del cuidado a seres queridos, es una de las áreas que me hace reciente, ¿no? Es donde realmente empezamos a abandonar todo nuestro círculo social y cada vez nos vamos quedando más aislados o aisladas. Y esto suele tener una serie de consecuencias a medio y largo plazo. Entonces, se trata de dedicarles un tiempo pequeño, no tiene que ser todos los días y mucho menos, pero dedicarles un tiempo a nuestras amistades. A veces no puede ser a nivel puramente físico y más después de todo el periodo que venimos sufriendo, pero eso lo hicimos un tiempo, va a mantener contacto vía teléfono, vía mensaje, de la manera que sea, pero por lo menos para poder mantener esa conexión, ese vínculo afectivo. Otra de las actividades que os recomiendo, y más ahora que ya empezará un poco a abrirse todo esto del confinamiento, es que, si podéis, os inscribáis en algún tipo de actividad semanal que realmente os provoque cierto placer o que realmente os provoque cierta curiosidad. El caso es que es una actividad que me proporciona placer y además me haga salir del entorno donde estoy habitualmente, me haga romper mi rutina, me haga salir de casa. Y por último, socialmente, también os propongo que si tenéis alguna posibilidad de inscribiros en algún grupo de apoyo al cuidador, no lo dudéis, hacerlo. Sobre todo, ya no es tanto a veces por lo que os pueda aportar un profesional, como pueda ser yo, sino sobre todo por la conexión de grupo, porque el hecho de poder compartir con otras personas que están viviendo situaciones muy parecidas nos obliga a aprender, a escuchar y a vernos reflejados. Entonces, es algo muy interesante que precisamente es uno de los proyectos que el planteamiento de Pozoa de Alarcón y la Concejalía de Familia, Mujer y Asuntos Sociales, pues nos está un poco desarrollando conmigo y con este programa hasta que se interrumpió por el confinamiento del virus. Pero es muy importante, sobre todo, porque hay asociaciones también que desarrollen todo esto, pero es la sensación de saber que no estoy solo y poder escuchar y poder abrir y salir un poco de ese bucle, de esa rutina, de esos comportamientos automáticos que a veces nos impiden ver mucho más allá. Y el último bloque es precisamente el emocional, que es justo parte de lo que he intentado desarrollar en estos vídeos, porque creo que es fundamental para cuidarnos, que podamos dar un espacio a cada una de esas emociones. Para eso es importante darles sentido, reconocerlas, saber que están ahí y darles la bienvenida. Por otro lado, utilizar algún tipo de técnicas que nos ayuden a relajarnos para poder dormir mejor, para poder cortar esos bucles de preocupación. Entonces hay técnicas como el yoga, como el túnes, que pueden ayudar a estar mucho más relajado, más relajada. Incluso ejercicios que hemos planteado aquí a lo largo de estos vídeos nos pueden ayudar mucho. Y por último, lo que os aconsejo a nivel emocional es que hagáis una lista con las cosas que realmente os hacen feliz y planear, reservar un rato cada día para desarrollar, aunque sea parte de esas actividades. El objetivo no es conseguirlo, sino por lo menos sentir que estáis en ese proceso, en el que estáis buscando, en el que os estáis cuidando. Y eso ya solo, esa intencionalidad va a tener un efecto a nivel emocional sobre nosotros. Entonces, bueno, es una manera de poder desarrollar ese cuidado a nivel emocional y para ello hay un elemento que he querido incluir que me parece fundamental. Y es este concepto llamado autocompasión. Porque muchas veces, y más con los niveles que solemos tener, tanto a nivel social como personal, y más incluso a veces de género, las mujeres, hay un nivel de exigencia muy, muy alto. Entonces, es importante empezar a comprendernos cuál es nuestra historia, de dónde venimos, cuál es nuestra situación, la educación, dónde me encuentro. Y empezar a mirarnos con cierto cariño, con cierta compasión. Entonces, la autocompasión realmente sería eso, callar el crítico interno y poder reemplazarlo por una voz realmente de apoyo, de comprensión y de cuidado por uno mismo. En otras palabras, la autocompasión consistiría en tratarnos con el mismo tipo de compasión que mostramos por otras personas y, sobre todo, con personas a las que estamos cuidando. Vamos a hacer lo mismo con nosotros. ¿Por qué con nosotros tiene que ser diferente? Vamos a intentar tratarnos, cuidarnos, mimarnos y comprendernos con el mismo cariño que dedicamos a esas personas. Para ello, es importante que seáis conscientes de la compasión de tres componentes que nos hemos ido un poquito ahondando en estos vídeos, pero se los quiere marcar. Por un lado, el tema de la atención plena, lo que llamamos el mindfulness, que es lo que nos permite ser conscientes de toda experiencia sin rechazar, sin exagerarlo y observarlo con cierta distancia. Pero para evitar huidas, se trata de poder darnos el permiso de que estén esas emociones. Otro de los componentes es la amabilidad y la bondad hacia uno mismo. Es importantísimo el ser comprensivo con uno mismo. Ser comprensivo no significa ser autoindulgente, sino ser cariñoso, ser amable. En vez de crítico y duro, se pueden modificar comportamientos, se pueden mejorar cosas que estoy haciendo mal, pero desde el cariño. Entonces, es una manera de intentar aliviar el sufrimiento de uno, pero desde el confort y la calma que nos podemos dedicar a uno mismo. El tercer componente de la compasión es esa conexión humana. Y es reconocer que todos somos humanos, que todos podemos estar conectados con los demás, porque estamos realmente compartiendo experiencias que pueden ser muy posibles, que pase mucha gente. Entonces, no estamos solos. Y ver que la experiencia que tenemos es parte de la experiencia humana compartida, y no algo aislado y anormal, ayuda realmente a entender la situación en la que nos vivimos. Entonces, bueno, se trata de reconocer que la vida y nosotros somos imperfectos. No buscar la perfección. Y para ello os voy a proponer un último ejercicio que os pueda ayudar y dar pistas, para poder trabajar todos los componentes de la autocompasión. Y se trata de que desarrolléis una carta autocompasiva. Para ello, lo primero que os voy a pedir es que identifiquéis algo de vosotros mismos, por lo que os sentís avergonzado o enregonzada, o inseguros, o no lo suficientemente buenos. Puede ser algo relacionado con vuestra personalidad, con vuestro comportamiento, con las habilidades, con las relaciones, cualquier aspecto de vuestra vida. No necesariamente es sobre el cuidado, que también, pero nos vale para empezar a trabajar sobre esta carta autocompasiva, que podáis desarrollar cualquier atención hacia eso que nos hace sentir incómodos y molestos. Una vez que lo tenemos totalmente identificado, vamos a escribir y describir qué emociones, qué sensaciones son las que nos provocan, cómo nos hace sentir. Tristes, avergonzados, quizás enfadados. Como es una carta para cada uno de vosotros y de vosotras, intentad ser lo más honesto posible. Nadie va a leer esa carta, es solo para vosotros. Una vez que la tengáis descrita, el siguiente paso es que escribáis una carta a vosotros mismos, expresando esa compasión, esa comprensión y esa aceptación de esa parte que realmente no nos gusta de nosotros. Para poder desarrollar esa carta, os propongo una serie de pistas que os pueden ayudar. Imaginaos que hay alguien que os quiere y que os acepte incondicionalmente por lo que sois. Entonces, ¿qué diría esa persona sobre esa parte de ti? Y eso os puede dar muchas pistas a la hora de poder escribir esa carta. También es importante que tengáis presente que todo el mundo tiene cosas que no le gustan. Todos tenemos defectos. El hecho de que pensemos acerca de cómo muchas otras personas en el mundo están pasando por una situación parecida, no es que alivie, pero nos ayuda a comprender que quizás nuestros comportamientos no sean tan desadaptativos. También es importante que tengamos en cuenta que mi vida, mi historia, mi experiencia vital, incluso su entorno vital, familiar, donde he crecido, incluso mi genética, contribuye a que ese aspecto negativo de mi mismo esté tan presente. Así que de una manera compasiva vamos a preguntarnos si hay algo que pueda hacer para mejorar o afrontar mejor ese aspecto negativo. Y vamos a centrarnos en los cambios constructivos que nos ayuden a ser más felices, más sanos, más satisfechos y, por supuesto, evitar o juzgarnos a nosotros mismos. Una vez que tengáis esta carta hecha, dejarla reposar, dejarla un rato. Y la retomáis al día siguiente sin ningún problema. La leéis de nuevo, le podéis dar incluso alguna vuelta, ¿no? Pero una vez que la vayáis ya conformando, esa carta va a ser especialmente útil que la leáis principalmente cuando os sintáis mal por ese aspecto que habéis descrito en la carta. Es una forma de recordatorio para que podáis desarrollar ese aspecto más autocompasivo. Y eso es fundamental porque eso va a hacer sentirnos mucho más a gusto, mucho más contentos, satisfechos con nosotros mismos. Tenemos que tener en cuenta que la felicidad no depende realmente solo de las cosas que nos ocurren, sino de la actitud con las que la miramos. Y de esa manera cerramos un poco el círculo con toda la idea de resiliencia que poníamos en el primer vídeo. Entonces, vamos a intentar sacar todos esos aspectos que nos hagan ser personas resilientes. Y para ello, es importante que podamos desarrollar nuestro propio camino. Y que cada uno seamos responsables de ese camino. Y que lo vivamos con plenitud. Entonces, recordad siempre que en ese camino os propongo una poesía, un fragmento, una poesía de Marianne Williamson que fue parte de lo que Nelson Mandela después de 27 años de prisión a causa injusta, pues se proclamó presidente de Sudáfrica y en su discurso de proclamación el yo este fragmento. Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos ¿Quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿Quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sienten inseguras. Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente alguno de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos producir nuestra propia luz, inconscientemente, damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Para terminar, simplemente lo que os pediría es que atendieses a vuestra respiración y pudieses disfrutar del aire que respiras. antes de terminar, simplemente quiero agradeceros por toda la costa de atención, vuestra compañía, lo que ha servido para mí estos dos años de experiencia. Estamos en el año 2018, en un curso pequeño. Luego, en 2019, pudimos desarrollar un grupo mucho más amplio de atención a personas cuidadoras y, bueno, pues por temas del coronavirus, hemos ampliado a este formato. Han sido dos años llenos de experiencias, de sensaciones, sobre todo, de conexiones humanas. Espero simplemente haber aportado con un poquito de aire, precisamente, en vuestro día a día y un empujón para continuar. agradeceros con todo el cariño vuestra atención y os deseo siempre lo mejor. Espero que nos podamos seguir viendo pronto y en mejores condiciones de siempre. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.